qué tal cómo están el día de hoy vamos por la mañana este me veo un poquito brilloso de la cara porque me puse crema no sé por qué no tan 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 brilloso pero bueno vamos a hacer un vídeo un poquito diferente hoy vamos a hacer este una especie como de vlog porque pues un amigo me recomendó hacer un tipo de vídeo el cual es mi cámara y le mandamos saludos por saber el vídeo esperemos que si no que deje su like además poder mofles a ver mofles aquí al zapito entonces vamos a ir a los mofles ahorita con 15 a 20 minutos te quedan las 12 entonces vamos a grabar no que como queda del antes y después ya saben pues en el vídeo principal que grabé del coche pues ahí se nota como se escuchaba hubo varias quejas de mis camaradas al final voy a poner quién quién se estaban quejando que sonaba y no horrible entonces después bueno te voy a enseñar los mofles luego a la vuelta te voy a enseñar lo que le vamos a poner y pues ya nos vamos a transportar a lo que son los mofles entonces este va a ser dentro del vídeo está el zapito y ahorita les enseño qué onda ya al fondo bien bueno estos son los mofles aquí estamos dentro del zapito como se pueden dar cuenta no sé si vieron que ya le pusimos espejo nuevo, espejo nuevo ya ahí está puesto estos son los mofles que le vamos a poner son un Flowmaster FX son como una nueva versión una nueva línea que sacó Flowmaster aquí lo pueden ver y aquí está el otro no esto es lo que le vamos a montar recuerden que tiene unas balas tiene unas balas entonces no sé cómo va a sonar con esto pero espero que mucho mejor o sea peor no puede sonar no entonces es lo importante y aquí tenemos pues el reino pues tuvimos ahí una un problemita se le hizo como una especie de rajadura no sé si le pegué o no sé qué onda se abrió un poquito y empezó a tirar aire entonces tenemos la refa por ahí la mandamos a arreglar y por ahí ahí tenemos el mero mero el jefe jefe el patrón casi casi jesucristo no vamos a ver mucho del carro pero como ahí está y nunca lo he sacado absolutamente ningún vídeo hay unos pequeños segundos para que lo aprecien su reacción sus llantas de normas 315s la alerón la reja los scoops 4500 modificaciones ahí están esperemos que pronto se haga el video de ese coche y luego les contaré cómo es el rollo pero pues sí una chulada la verdad es que es una chulada es mi carro favorito pero bien regresamos aquí al tema aquí está los Flowmaster entonces vamos a transportarnos a los mofles y pues ojalá que quede que quede bien ya saben que tiene como una hacha original eso todavía no se lo cambiamos esperamos que la siguiente idea el mofles a para ponerle x y unos headers me encantarían pero pues todavía no todavía no porque esos están un poquito caros pero bueno ahí está por fin su retrovisor no por fin andamos manejando su retrovisor el zapito entonces esto van a ser los meros meros ahorita le vamos a poner qué tal se escucha y pues a ver si puedo agregarles una foto de la tubería no va a ser un pequeño vídeo pero espero que les guste es una especie como de loxito para que vean qué tal entonces básicamente sería eso básicamente sería eso aquí les dejo una toma del espejo se acaban de poner por si no lo lo hago del carro no me voy a criticar ya sé que está quemada la pintura pero pues una lavada no no falla entonces pues ahí está entonces esperamos que quede pronto sorrir para que ande parejito ya con sus mofles a ver qué tal suena entonces nos vemos se me olvidó agregar rápidamente antes de irnos a los mofles que ya se ha publicado un vídeo que le hicimos al escena especial un vídeo como avance general para que vayan a verlo entonces eso está muy bueno la verdad es que el carro se ve increíble le hicimos un detalle bien bien cañón entonces para que vayan a verlo y pues esta semana vamos a cambiar el vídeo del avance del zapito cambiarlo por este tipo de blog que va a ser el de los mofles entonces espero que lo disfruten ok ahora si vamos a los mofles zapitos aquí listo para ponerle sus mofles listo para ponerle sus mofles aquí estoy probando el zapito la H que les comentaba original las dos balas que tiene ahorita el zapito no son de marca son unas balas chefas universal que es como si para poder dar cuenta la tubería que aquí le vamos a poner esos dos soportes no hay que bien sujeta pues esta la H medio mediocre que le voy a cambiar más por una X poco a poco pero bueno para dar cuenta esto es un poquito maltratado sobre todo de aquí y este por una X y ojalá después no nos quedes ojalá vaya casi bien entonces estas son las partes que les voy a dar al vídeo para que vean como se miraba por abajo antes aquí seguimos esperando llevamos buen ratillo ya buen ratillo ya le quitaron las dos balas ya bueno voy a hacer otro mofles vamos a hacerle un poquito de eso ahí es el otro mofles ahora se están poniendo el otro al final los voy a dejar pues voy a pasar abajo no para mencionarles como quedó también le pusimos dos soportes nuevos para los mofles para la tubería para que no vibraba no para que no caiga volando y bueno pues para ver como queda esta es la que traía eran esas dos balitas universales yo creo que las voy a vender porque no creo que me sirvan por otro coche pues nada aquí está el sapito esperando su nuevo cambio de voz su nuevo cambio de voz a ver que tal se ve bien ese mofles se ve bien esperemos que quede chilo ya ando un poquito con sueño un poquito aquí cansado por el clima sobre todo pero pues bueno vamos a ver como queda hay que echarle tanta presión aquí al camarada entonces ánimo ánimo y les iré diciendo con el video como vamos aquí ya estamos abajo del sapito no se si me escuchen pero ya le hicimos aquí el cambio de mofles este que vamos a ver uno y el segundo vamos a estar por atrás tres ahí están puestos bien levantados si cambiaron los zules aquí están uno dos aquí está muy bajada la verdad muy bajada se lucen súper bien miren la diferencia entonces hasta aquí voy a dejar esta parte del video yo voy a empezar de casa a darles unas toladitas para llamar como escucha por fuera y te emociona que se acelero y ahí les te me gusta de todo el video como el fin de semana acabando la fila pero ahí les dejo una pequeña toma que tal como están ya estoy cerca de mi casa rápidamente antes de acabar el video voy a dar la vuelta voy a dejarles el celular abajo en lo que yo pues como no tengo ayudante le voy a pisar un poco y ya pues ya dejan ahí esos comentarios hasta el final en la bandeja pues que opinan ahí en la cajita de comentarios dicen si les gustó si mejoró o no creo que se escuchó un poquito menos en alta pero en baja digo en alta en alta suena mejor y en baja eh menos creo que es contrario a las balas no entonces si se me entendió pero ahí les va ahí me dicen 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 ahí me dicen